Bueno, el día de hoy estamos ya, el día de hoy estamos ya listos para salir hacia la iglesia. En esta ocasión Glenda estará contrayendo matrimonio. Y vamos a estar grabando la salida. Vamos a estar grabando la salida por acá desde casa. Así que por acá tenemos a la novia que en estos momentos hace su salida. Pero vamos a avanzar acá, en estos momentos saliendo acá hacia la iglesia. Así que por acá tenemos a la novia que en estos momentos hace su salida desde acá de casa. Glenda viendo acá, para la foto, viendo acá, viendo acá a las tres. Eso. Bueno, aquí tenemos ya el avance por parte de Glenda que el día de hoy estará contrayendo matrimonio. Y seguimos avanzando en estos momentos hacia la iglesia, el lugar en el cual Glenda estará contrayendo matrimonio el día de hoy. Bueno, y dónde me la vine a encontrar. Cosa seria usted. Saluda de la cámara de todas maneras. Bueno, aquí continuamos avanzando en estos momentos. Ahí tenemos a la novia que el día de hoy estará contrayendo matrimonio. Viendo la cámara siempre. Bueno, continuamos en esta ocasión grabándolo desde este punto. Y aquí tenemos el avance por parte de la novia, Glenda. Ahí estamos observando ya la gran llegada por parte de la novia, Glenda. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos presenciando la gran llegada. Y acá estamos ya con sonido de ambiente. Escuchamos. ¿Qué dice la mera macetera? Mira, muy divino, ¿verdad? Sí, ya que está. ¿Con todo? Sí, con todo. ¡Ah, Juan! Bueno, vamos a presenciar ya por acá la llegada. ¡Adiós, Juan! En breves segundos estará entrando la novia en este local, ese es el motivo de esta reunión, la boda o el lejos, sean bienvenidas y bienvenidos todos en esta mañana, ya está presente la novia con quien la va a entregar en esta mañana. La boda o el lejos, sean bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas. La boda o el lejos, sean bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas. Han dispuesto en esta mañana dar gloria a Dios, así es que bienvenidas y bienvenidas todos juntos a glorificar el nombre de nuestro Dios por estos noviaos o que son en esta mañana. Queda quien va a dirigir este hermoso evento, puede usted, hay sillas aquí, bastantes sillas, a mi mano derecha, pueden pasar, y a la izquierda también hay donde sentarse, acomódense, vamos a glorificar a nuestro Señor en esta mañana. Queda a mi hermana que va a dirigir este hermoso evento, ella con nosotros, Dios le bendiga. Gloria sea al Señor, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidas, para mí es un privilegio estar en este lugar donde venimos a la casa del Señor con el único objetivo que venimos siempre, de darle la honra y la gloria, ya que Él se la merece porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo lo crees? Gloria a Dios, bienvenidos los amigos que están en este lugar, ya que están aquí haciendo presencia de lo que se va a llevar a cabo en este día, y voy a pedir ahí que vayamos a la Biblia para dar inicio, y le damos un pasaje bíblico, y luego seguimos con lo que resta de este momento. Ahí busquemos en Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 1, hasta el 20. Cuando usted lo encuentre, contesta con un fuerte de amén, y se pone de pie para mayor reverencia. ¿Lo encontraron? Poco lo encontraron, busque su Biblia, busque su Biblia, lea. Bueno, lo leemos como está escrito, para el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andar en amor como también Cristo los amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice la palabra del Señor, que no es un maldito, sino antes que no es un maldito, y aún se nombre entre vosotros como conviene a Satan. Ni palabras deshonestas, ni inmesedades, ni prudanterías que no convienen, sino antes que no es un maldito, sino antes que no es un maldito, sino que no es un maldito, sino que no es un maldito, sino que no es un maldito. Porque sabes esto, que ningún dominical, no inundo, ábaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas tienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, hasta ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras impromptuosas de las tinieblas, sino, más bien, reprendedlas, porque... Vergonzoso es aún hablar de lo que Hijo hace y que es secreto, mas todas las cosas son, pues, en herencia por la luz, son hechas, manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Con lo cual dice, despiértate, no que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues, con diligencia, como matéis, no como honestos, sino como sabios. Aprovechándome en el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, en lo cual sea la voluntad de Dios. No os enviaréis con vino, en lo cual hay disolución, ante quien se lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, tácticos, espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios añada la misión a esta palabra. Y así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a abrir para la población.